bien sólo sólo que hay sí o la recocha del barbie ah jajajaja este sí lo decir para mí para el mundo los niños pues que se por youtube está la recocha al barbie artista acá en siloé sólo el verde vamos a ver qué pasa si lo decirte para el mundo entero la recocha al barbie artista que el pascualito en siloé cal y colombia este miércoles 29 de mayo de 2019 mayo 29 de 2019 este es la recocha del barbie de ortiz acá en siloé cal y colombia sur américa me coge don pedro La tarde fresca En la cancha En buen estado para jugar A pesar de las lluvias De los últimos días Le recordamos a todas las personas Que nos ven en Nueva York En Miami En Valparaíso En Santiago Algunos en Brasil En México Silueños que viven allá Y caleños Que ahora ocho días no hubo partido Porque la cancha estaba muy Mojada Estaba resbalosa Entonces no hubo partido Ahora ocho días La recocha nunca Deja de hacerse Solamente cuando La cancha no lo permite Es que no se vayan a partir De resto de todo el año La recocha del bar Y es memoria Acá de Siloméa Lo que no se vayan a partir de todo el año Y es que no se vayan a partir de todo el año Después de hacerse Y es que no se vayan a partir de todo el año En un chien que no se vayan a partir de todo el año